Un aplauso de llango 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 Y madre mía Y voy a esperar un ratito a que venga la gente Porque sé que hay mucha gente que va aplaudiendo Y en unos barrios empiezan antes, otros después Y nada, aquí hemos aplaudido ahora mismo Y ahora voy a esperar a que la gente se vaya enganchando Y nada, quiero leeros, quiero que me digáis ¿Cómo lo veis, cómo lo estáis pasando en plan de estos días, si estáis teniendo alguna dificultad en especial Yo lo decía yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo, yo creo que me hago repitiendo y se hacen los días super largos Hola a todos los que vais entrando Un besito Me alegro de veros a muchos A muchos y a todos Bueno Yo que solo he hecho cuatro minutos Mira, me encanta Me encanta que me hagáis preguntas Conforme las vaya viendo, porque me imagino que mientras voy cantando No me voy dando mucho cuenta Pero me dicen que qué opino De lo que ha pasado con Operación Triunfo Que de repente, pues bueno Los chicos tienen que volver a casa Y uff Es un palo muy gordo, pero creo que es muy bueno Para ellos Lo primero es la salud, tanto de ellos Como del equipo, como del público que va a ver el programa Creo que es muy Es muy necesario Vamos y es Sporting Vamos Hoy voy a cantar un flamenquito No, 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 no Quien me conozca sabe que yo no canto flamenco No por nada, sino porque respeto mucho el género Y soy nefasto Pero sí que Sí que se ha cantado otras cosas Así que A ver quién se acuerda de... Esta canción va dedicada para mis dos chamos Va dedicada para mi Tony Lozano Va dedicada para toda mi gente de Music and Factory A Cuarto Estudio A Andrés Que se que estés por allí A Jonal Y dice así Olvida las canciones que escribí Entierra los regalos que te di Imagina que yo nunca existí No quiero nada contigo No puedo estar ni un día más A tu lado y perdido Ya puedes quitarte el disfraz Como sea te olvido No puedo estar ni un día más A tu lado y perdido Ya puedes quitarte el disfraz Como sea te olvido Que mala idea fue enamorarme de ti Que mala idea fue ilusionarme Que mala mala suerte la mía Pensar que tú me querías Que mala idea fue enamorarme de ti Que mala idea fue ilusionarme Que mala mala suerte Que mala mala idea Que malas cantas que nadie las lea Tú me decías que me querías Y al lado mío todo lo bonito tú verías Pero realmente todo era una gran mentira Y ahora te confieso que sin mí No me merecía hecha pa' ya Yo ya no quiero nada de nada Ahora tú no me vengas a buscar Recoge tu maleta y déjame entrar Ya que te querías era un feliz Y ahora que me acuerdo de la letra no sé Solo sé que tú me enseñaste el desamor Y mi corazón a ti te di Y que me olvidaras te pedí Pero fuiste tú Quien ahora me perdió Ahora sí Que mala idea fue enamorarme de ti Que mala idea fue ilusionarme Que mala mala suerte la mía Pensar que tú me querías Que mala idea fue enamorarme de ti Que mala idea fue ilusionarme Que mala mala suerte Que mala mala suerte Que mala mala idea Que malas cartas que nadie las lea Y ahora soy yo ¿Quién le pone fin a esta mentira? ¿Quién le pone fin a esta mentira? Ahora soy yo El que te saca de su corazón No piense en mí por un segundo Que me voy a arrepentir Ahora que yo estoy viviendo Sin miedo, sin miedo Sin miedo a sonreír No me he contado, no he encontrado el modo Sé que estaremos mejor solos Ya me cansé, perdí el interés Conmigo no jugarás otra vez No puedo estar ni un día más A tu lado y perdido Ya puedes quitarte el disfraz Como sea te olvido No puedo estar ni un día más No, ya puedes quitarte el disfraz No, qué mala idea fue enamorarme de ti Qué mala idea fue ilusionarme Qué mala mala suerte la mía Pensar que tú me querías Qué mala idea fue enamorarme de ti Qué mala idea fue ilusionarme Qué mala mala suerte Qué mala mala idea Qué mala carta que nadie la lea Oh, no, no, no Yeah, yeah Na, 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 na Ah Qué mala mala suerte Qué mala mala idea Qué mala carta que nadie la lea Yeah Esto no mola porque Me aplaude mi madre de fuera de la habitación Que la escuchas Bien Bueno, he roto el hielo Es que esta canción hace mil años que no la canto, tío Hace muchísimo que no la canto Y he dicho, la voy a ensayar La he ensayado tres veces Y aún así me equivoco Lo mismo que me equivoco siempre Pero bueno Es que esas partes de dos chamos Y si no están ellos no es lo mismo Así que nada Pero Jonal, tú que estás aquí Tenías que haberme escrito aquí la letra por debajo Oye, recordaros Que voy a cantar un cachito de una canción nueva Que sé que me van a echar la bulla Pero es que tenéis que escucharla Porque sé que os va a gustar Y trae un rollazo Que sé que os va a molar Y ahora que os tengo aquí de muchos Un besito grande Teta A Eneas también Un besazo enorme Jo, me encanta leeros De verdad, gracias Y más el de Cádiz Otro besito Pa' Cádiz Muchísimas gracias Porque Mira Me dice Iñaki Que solo cante un cachito De la canción nueva Yo creo que si la escribía aquí Iñaki, porfa Deja que cante un cachito grande Tal Yo creo que Lo mismo Lo mismo cuela Y como me va escribiendo por aquí Por WhatsApp Que aparte de ir leyendo Es que es normal que luego me equivoque Si estoy cantando Os leo Y os leo los WhatsApp Yo Los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez Y es totalmente verdad Domingo Un besito Enorme, tío Muchísimas gracias Por pasarte por aquí Me ha visto ya Iñaki Te van a empezar a llegar los Aurelio ¿Qué es? Toma Bueno Voy a poner romántico, tío No va a ser todo No va a ser todo así Sí, la mayoría sí va a ser buen rollo Pero Esta es una versión Que luego me vais a escribir Si os parece mejor O sea, si os gusta más Lo que viene siendo La versión acústica Que es la que voy a hacer ahora O La versión original Yo tengo que decir Que me enamoran las dos De manera diferente Que es una manera muy bonita De no comprometerse Y decir que te gustan Las dos Pero quiero que me digáis ¿Cuál os gusta? Se escucha bien la guitarra y la voz Y es que no sé Esto de no controlas Que se escucha bien o no Dime, así es que no me lo que me gusta Dime que quieres de mí Sabe que estoy pa' ti Aunque tú seas mala Sabes que tú eres mala Dime que quieres de mí Sabe que estoy pa' ti Aunque tú seas mala Sabes que tú eres mala Todo lo hace a su manera Te controla aunque no quiera Ella sabe todo de mí Pero yo nada de ella Dicen que nunca se enamora Cada fin de semana nunca perdona Caíste si se acerca a ti Sabes que llegó su hora Y yo no puedo ignorarla Cuando ella me baila así Me baila así Y tú, tú me das tu veneno Y de nuevo ya me perdí Ya me perdí Dime qué quieres de mí Sabes que estoy pa' ti Aunque tú seas mala Sabes que tú eres mala Dime qué quieres de mí Sabes que estoy pa' ti Aunque tú seas mala Sabes que tú eres mala Lo que acelero tú le bajas el tiempo Empezamos así Y luego ya veremos Y luego ya veremos Y es que si tú no sepas Es tu moda Allá por donde pasa enamora Más el juego ya nunca se demora Si tú vienes a mi cama No se pasan las horas Ven y voy a dártelo Conmigo tú tienes más que suficiente Conmigo tú tienes más que suficiente Y eso lo confieso yo Dame un poco de eso Y tú, tú me das tu veneno Y de nuevo ya me perdí Ya me perdí Ya me perdí Y tú, tú me das tu veneno Y de nuevo ya me perdí Ya me perdí Dime qué quieres de mí Sabes que estoy pa' ti Aunque tú seas mala Sabes que tú eres mala Dime qué quieres de mí Sabes que estoy pa' ti Aunque tú seas mala Sabes que tú eres mala Lo que acelero tú le bajas el tiempo Empezamos así Y luego ya veremos Lo que acelero tú le bajas el tiempo Tiempo, tiempo Empezamos así Y luego ya veremos No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 no Oh, no, no Yes! Me flipa esta canción Me flipa Un besito enorme pa' Austin Y un besito enorme pa' Rangel Que son Muy, 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 muy cabrones Son la hostia Haciendo canciones de este rollo Y esta canción va pa' ellos ¿Qué tal? Puro arte es la última Estáis pidiendo puro arte Puro arte, puro arte No, hombre Puro arte Hay que dejarla así un poquito pa'l final Que Que es una canción muy buena Oye, que tengo pensado cinco canciones Yo voy muy lanzado Me voy a poner freno Porque Porque luego Hemos cantado cinco canciones Y han pasado diez minutos Y yo quiero que me corten El directo ¿Por qué? Porque yo creo que Como están habiendo Tantos directos Tantos directos Están cortándolo a la media hora Y Y nada Que Yo quiero que me lo corten Porque Tío, que parece mentira Que luego Hago los directos Me voy a cantar No sé qué La gente se queda con ganas de más Y eso no puede ser No puede ser Y acabamos tan muchos días En nuestra casa Por lo menos Que con los directos Nos quedemos a gusto Y Y eso Dice mi prima Cinco nada más Cinco Que es que luego Luego me Me cortan Luego me llaman pa' cenar Pero si luego voy hasta aquí una hora Si luego Si estáis quejándose Estáis quejándose Pero luego Un besito a Fátima Que ya sé que estás por ahí Ya te he leído Jamás Dice ya Es que me flipa El acento De De Vigo Me río mucho No de Que me ría de vosotros Tío O sea Cariño Pero tío Lo mismo que vosotros Reís de mí Porque Tengo acento de chiste Pues Yo me río de vosotros Porque Por el jamás Ha quedado un besito Diana Un besito ¿Queréis que pase a Yango? Espérate Voy a traer a Yango Un segundo ¡Yango! Ven aquí Corre Ven aquí Toma Ven aquí Ven aquí Corre Toma Corre Corre Yango Ahí Corre Subete Toma Subete Venga Subete Ahí Subete aquí Vamos Vente Es que quiere salir a la calle Vente Yango Vamos Súbete que te vean Corre Vamos arriba Muy bien La cámara está ahí Yanguito La cámara está aquí Aquí Mira Mira Toma Di hola Esa mirada intensa Yango Te canta una canción Te canta una canción conmigo Es que Es hora de salir a la calle Ahora viene mi padre Ahora viene mi padre Que lo saca a la calle No quiere No quiere cuentas Mira No quiere cuentas Venga va Venga salte Corre Pero bueno Ya la habéis visto Ya la habéis visto Bueno familia Seguimos Está partiendo Está partiendo mi familia Aquí En la cocina Son muchas cosas Para que veáis O sea Luego Me decís Pero es que un cantante Está pendiente de todo Y ya Mientras canta Está Escuchando a la familia Aquí riéndose Está Leyendo Está leyendo los whatsapp Me están llamando por whatsapp O sea Son Son muy cabrones Muy cabrones O sea Yo tengo amigos Pero soy muy cabrones Ana Kevin Liam Desde Mallorca Un besito Allí en Mallorca Y espero que estén muy bien Joder Quiero saludar a todo el mundo A Alfon A Iveth también Un besito A tu mejor retrato Tenéis que pasaros por su Instagram Porque dibuja Brutal Mi colega Álvaro Nada más que quiere que haga Denise Jonas No me sé ninguna así Guitarrita Pero Dice Y la letra también O sea Quien sepa inglés Por favor que se vaya Y ahora Vengan un rato Pero dice Y luego ¿Cómo era? Salúdame en Getafe A Jonal Ahí en Getafe A Nati Que estuvo ahí en Logroño Un besito Jamardo Serante Bicha Saludo Un biker Todos los que estudió conmigo en el teco A ver A ver A ver A ver ¿Qué más os canto? A ver Puro arte ¿Queréis puro arte o única? ¿Qué queréis? ¿Cuál queréis que haga? Venga Rápido Un besito A mi madre desde la cocina Que me está viendo aquí al lado A ver A ver A ver Venga Decidme Decidme Única o puro arte A mi Rocío Besito Única 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 Boti Única Venga Vale Pues Que sepáis Que única Me voy a dar permiso De dedicársela A Isma Que es mi hermanita Que está allí en Almería Encerrada en su casita Su casita nueva A Isma y a Ismael Que se casan en septiembre Que Venga Te voy a dedicar Te voy a dedicar Única A Isma Espero que te guste Tengo la chuleta Nota número uno Para cuando salga A la calle Y es Comprar un traste nuevo Porque quien sepa de guitarra Sabe que este Capo Tiene 175 millones de años Entonces Tengo que comprar uno Porque falla más Que una escopeta feria Dice Tú me llamas Y ella no responde Crees saber todo lo que ella esconde Que ella ya se cansó de ti Busca un noviecito que le invite a salir Y ella anda sola No quiere nada de ti Una de un millón Distinta a cualquiera Ella lo baila a su manera Si no te gusta Ya te deja afuera Si nunca hay que decir No queme, no quela Ella lo baila a su manera Si no te gusta Pues pa' afuera Pa' afuera Baby Lelelelele Toma Dice Ella es dueña del hype Cómo ella lo mueve Lo mueve all night Dime en el compuesto Ella te dice bye bye Olvida el sentimiento Que eso no Es quien decide Lo que se propone Lo consigue No necesita a nadie Que la mime Si alguien quiere su cuerpo que se olvide Una en un millón, distinta a cualquiera Ella lo baila a su manera Si no te gusta ya te ves que afuera Si nunca dijo que sí, no que me enojea Ella lo baila a su manera Si no te gusta pues pa' afuera, pa' afuera Baby, única, una en un millón Si suena la música ya llama la atención Ella es única, ella es única Ella es única, una en un millón Si suena la música ya llama la atención Ella es única, ella es única Una en un millón, distinta a cualquiera Ella lo baila a su manera Si no te gusta ya te pon, te pon, te pon Te dijo que sí, no que me enojea Ella lo baila a su manera Si no te gusta pues pa' afuera, pa' afuera Baby, única, única Ella lo baila a su manera Si no te gusta pues pa' afuera, pa' afuera Baby, yeah, yeah, yeah Ella lo baila a su manera Si no te gusta pues pa' afuera ¡Olé! La voy a sacar versión flamenco, que lo sepáis No podéis tir... Es que veis, es que no... Me toca las palmas y me conozco ¡Ay, señor! Yo creo que tantos días en mi casa Vamos a acabar tirando por el barcón Pero oye, voy a aprovechar este espacio Y que ahora mismo me están viendo 107 personas Para darle las gracias A todo el mundo Que se encarga de trabajar en los hospitales En los centros de día En asilos con gente mayor Camioneros Gente que trabaja en el supermercado Tanto grandes como pequeños comercios Personas que están barriendo en las calles Personas que le hacen trabajar A todo el mundo muchísimas gracias Y sobre todo muchísimas gracias A todos vosotros que os estéis quedando en vuestra casa Que no es un esfuerzo que diga ¡Buah! Es que me voy a morir Porque me piden que me quede en mi casa Pero de verdad muchísimas gracias Porque entre todo Y reconociendo sobre todo la labor de la gente Que está peleando día tras día, día tras día Vamos a poder con todo Leí un meme Que no es un meme O sea, es algo Que se ve a la Tierra y a la Luna Y se ve a la Luna como preguntándole a la Tierra Como, ¿dónde están los humanos? Y es que están en sus casas ¿Y cómo están? Parece que son más humanos que nunca Que, de verdad, o sea Hemos empezado este directo Aplaudiendo a la gente Que está trabajando Que está infectándose O sea, que se está enfermando Por estar ayudando Y yo creo que el primer paso Es reconocer a toda esa gente Que se está esforzando Que se está dejando la piel Y de verdad que es una maravilla Y que le tenemos que agradecer Y creo que esto va a ser un antes y un después Para todo el mundo Tanto para la gente que estamos aquí Como para la gente que está trabajando Luchando y luchando Por acabar con esta puta mierda Que es el puto virus este De los cojones Que me enervo Así que muchísimas gracias a todos Los que estáis aquí Y los que están trabajando Y si conocéis a alguien Que no me está viendo Y que se esfuerza Y que está trabajando Por evitar Que esto se siga expandiendo Le dais las gracias de mi parte Y punto De verdad es que Hay que reconocer las cosas Hay que reconocer las cosas Y que me diga que soy intensito Que me lo diga luego a la cara Que no me paran de escribirlo Bueno Vamos con un puro gasto Venga Esta me va a dejar que la cante así Un besito para Tony Lozano Quiero que me digas toda la verdad Tú sonríes pero en realidad Nada de eso es verdad Sé que tienes el corazón roto Y otro no pudo ver Lo que yo veo en ti Regálame una noche Solo una noche Pa' enamorarte Déjame decirte que Que me tienes a tus pies Regálame una noche Solo una noche Pa' enamorarte Que quiero susurrarte Suavecito y al oído Que tú Tú eres puro arte Oh no, no, no No, no Tú eres puro arte Eres puro arte Cambia esa forma de pensar Deja que yo te vuelva a enamorar Tan solo te pido una oportunidad Tan solo te pido una oportunidad Quiero a tu lado detener el tiempo Es pura verdad Es pura verdad lo que yo siento Por besarte yo me estoy moriendo Por poderte tener Que si tú supieras lo que yo te pido una oportunidad Que cuando me miras Que quiero susurrarte Que quiero susurrarte Que quiero susurrarte Suavecito y al oído Que tú Tú eres puro arte Tú eres puro arte Quiero que me digas toda la verdad Tú sonríes Pero en realidad Nada de esto es verdad Regálame una noche Regálame una noche Solo una noche Pa' enamorarte Déjame decirte que Que me tienes a tus pies Regálame una noche Solo una noche Pa' enamorarte Que quiero susurrarte Suavecito y al oído Que tú 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 eres puro arte Tú eres puro arte Tú eres puro arte No, 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 no Tú eres puro arte Tú eres puro arte Me encanta esta canción Me flipa Me encanta Me encanta hacerla así lentito Me encanta hacerlo así sentido Me encanta Muchas gracias Al final cantó la nueva Que se me fue Instagram No, Diana Todavía no la he cantado No la he cantado La he dejado así Un poquito así Para el final Qué bonito Gracias Si queréis saber algo Si queréis preguntarme Lo que sea Mientras no sea muy difícil Y muy complicado De contestar Yo lo contesto Tony Aguilar Un besito Muchísimas gracias Por pasarte Muchas gracias Por tu apoyo Tu cariño Que lo sepa todo el mundo Tony Aguilar Está detrás De muchísimas cosas Nos está apoyando En todo Y de verdad Que Bueno Yo estoy Muy contento Estoy muy feliz De tener un apoyo Tan grande Como una persona Como Tony Como Tony Aguilar Que vamos Te da la vida Para quien esté aquí Que se dedica a la música Sabe que Que tener ese apoyo Ese cariño de la gente Apoyo de compañeros De la industria Apoyo de gente De la radio Tan potentes Como él Te dan La vida Y desde aquí Te mando Un fuerte abrazo Un besazo Espero que estés bien Que tu familia Que todos estéis bien Y de verdad Muchísimas gracias Y si queréis Que os cante algo así Me lo decís Y lo canto Aprovechar Estoy De Oferta Estoy de rebaja Que le he ido Ahí una puro dolor Bueno no me sé la Está llango ahí de fondo Que quiere cantar también Pero dice Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas De vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis ganas son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Que tapas la voz más bonita Y luego poder hacer una canción Bueno no sé quién se sabrá la historia Pero Pero mira me dice Bea Que cante Baby 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 Bueno la historia de Ángel López Es una historia increíble Que sirve para que No dejéis de luchar Por vuestros sueños Porque Bueno yo tengo que decir Que tuve Tuve suerte De que De que Diego Mi productor Pues Tuviese contacto Y fuese amigo De Ángel López Y al final Pues bueno Una cosa Y otra Llegó a que Le enseñase el vídeo De la final De la voz En la que canté A puro dolor Y le encantó Le Le encantó a Diego Y dijo Esto se lo tenemos que enseñar A Ángel López Y bueno Cuando le enseñó La canción A Ángel López Ángel López dice Que Súper orgulloso De que la hubiera defendido Así de bien Y bueno Una cosa Llegó a la otra Le enseñamos única Y dijo Eh Yo quiero cantarla contigo Y Y hasta hoy Y Y creo que ha sido Una Una experiencia maravillosa Que bueno Que Que no sabes Por dónde va a salir De Luchar Y Pelear por vuestros sueños Porque Quizás algún día Se cumpla De la manera Que menos esperabais Que queréis que cante Mi día de suerte Ay Ay Mi día de suerte La tengo aquí como la última Se me ha olvidado hacerlo De ir despidiéndome Y todas esas cosas Como hago en los conciertos Os canto cover Os canto cover Antes de cantar Mi día de suerte Que mi día de suerte Es la última Mi día de suerte Llevamos media hora Que sepáis que En 5 minutos Nos chapan El directo Y hay que volverlo a empezar Os canto Reggaeton lento No me acuerdo de reggaeton lento Yo solo la mire y me gusto Me pique y la invité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la mire y me gusto Me pique y la invité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan Hace tiempo Y ahora Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ser cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurrucu Yeah No hay nadie como tú, tú Gling, gling, gling Y es que no hay nadie como tú, tú Gling, gling, gling Es que no hay nadie como tú, tú Pa' Dele Que me lo has pedido Un besito, Dele Espero que estés bien Y estés practicando El delantero pichichi del Sporting Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Oh, que me da vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la estrella Solo buscando No me acuerdo Me acuerdo así de poquito Bueno Esta canción Se la quiero dedicar A una personita muy especial Que se llama Fátima Que Que de verdad que la quiere un montón Que mi prima me escribe unas cosas Preciosas de De Ay, primo, cómo te quiero Cómo te apoya Escucha tu música todos los días De verdad, muchísimas gracias Porque Ese apoyo Es esencial Para 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 mí Y Me hace Me hace seguir peleando día a día Y de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Quiero agradeceros de verdad A todos los que estáis aquí Este ratito Que hemos Que hemos compartido Y de verdad Os pido Que me ayudéis en esta canción Porque Porque me voy acordando Según la voy cantando Y yo creo que Si la cantáis conmigo Os puedo escuchar Y Es más Mucho más fácil A mi Hermanito Henry Que le quiero y la adoro Esta canción se llama Mi día de suerte Que hace falta, ¿no? Un poquito de musiquita así O sea, de canciones De 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 Positivismo A saco Tengo aquí la punta Es como Como habéis dado cuenta Que estoy aquí mirando Para un ladito No me acuerdo de la vida Ya huele a fin de semana Martes con cara de viernes El buen Joder, ni al pelo El buen rollito me llama Hoy es mi día de suerte No sé qué tiene este malte Que estoy ya full de energía La calle está que se prende Y ya comienza un nuevo Dice Quiero recorrer el mundo Contigo Siempre contigo Viajar sin pensar en el rumbo Sonrío Me siento vivo Yeah Yeah Oh Oh Yeah Lo difícil Pa' la playa Pa' moro Pa' donde el sol caliente Recate martes En mi día de suerte Vamos a pasarla bien Bien cerquita del mar Quiero rayos de sol Todo el mundo a bailar Ahora que sale el sol Está claro el camino Sonando mi canción Así me siento vivo Ahora que sale el sol Está claro el camino Sonando mi canción Yeah Oh Oh Quiero recorrer el mundo Contigo Siempre contigo Viajar sin pensar en el rumbo Sonrío Me siento vivo Yeah Yeah Y que parte, reparte Sé que da la mejor parte Tú y respete bien Porque yeah Muevelo, muevelo Canta ahora conmigo Pa' mañana tarde Ustedes Es que parte y reparte Sé que da la mejor parte Muevelo, muevelo Que hasta ahora conmigo Que hasta ahora conmigo Que hasta ahora conmigo Sonrío Y es que parte y reparte Y es que parte y reparte Sé que da la mejor parte Tú y respete bien Sonrío Me siento vivo Sonrío contigo Yeah Bien Bien Sonrío contigo Bien 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 Sí señor Positivismo a tope Ay Vaya que vas conmigo Jorge Un besito Tío Me alegro verte por aquí A Santi Un abrazo Tío Oye me encanta Espero que te haya gustado Madre mía Ya me han cortado El Que Nada Os voy a cantar Porque ya me están echando Voy a cantar La de No voy a decir el título Lo iba a decir Pero voy a ser precavido Y no lo voy a decir Y Espero que os guste Y con esta termino Y os dejo tranquilitos Que son las nueve En la hora de cenar Y de verdad Muchísimas gracias Por haber estado aquí Que me conozca Sabrá que Bueno Que esto No es que me cueste Pero sabéis Que no estoy aquí En mi salsa del todo Pero me gusta Estar en contacto Me gusta estar Leyendo Creo que debería Esforzarme más Y estar Haciendo muchísimo más Directos De los que hago Que creo que he hecho dos En mi vida Pero Pero muchísimas gracias De verdad Por el apoyo que tengo Siempre con todos vosotros Y Y nada Yo espero que esto os guste Dice Otra noche Otra noche se ha olvidado de ti Dice que va a compensarte Pero no es así Te cambio por unos tragos Otra vez Con un par de amigos Y yo Y es que ya no vale la pena Y es que ya no vale la pena fingir Si soy yo a quien tú amas Quien tú amas Y es que ya no vale la pena fingir Y es que ya no vale la pena fingir Si soy yo a quien tú amas Si soy yo a quien tú amas Quien tú amas Y es que ya no vale la pena seguir Si ese tipo no te ama No, no te ama Déjale saber que tú me prefieres Dile la verdad Que tú no lo quieres Y encontraste a alguien mejor Que te hace bien rico el amor Y ya, ya Solo ven pa' acá bonita Que yo soy el hombre que tú necesitas Quiero ese momento tenerte cerquita Oh Bien pegado a tu boquita Y ya, ya Otra noche se ha olvidado de ti Y ya Porque estoy leyendo WhatsApp Que ya Ya no cantes más Ya párala, párala Estarás muy prontito Y bueno Es hora de un aperitivo Que yo espero que os guste Estoy metiéndome la gente Que ya Que no cantes más Salva Ahí Mi salva De dos chamos He cantado la primera Me he equivocado en tu parte Porque tu parte te la sabes tú Y Lo he intentado defender Lo mejor que he podido Pero bueno He puesto una letra nueva Y me la he inventado Y nada Yo Ya por mí Pues Os doy Chavo Me hiciste llorar Nos vemos muy prontito Hazme caso Nos vemos en nada Ahí Y a Víctor Branch Besito enorme Un compañero mío De la voz Que es impresionante Y canta como los ángeles Vamos Impresionante Y No sé Yo creo que me voy a despedir Con mi día de suerte ¿No? Porque yo creo que Hace falta un mensaje De positividad Y Aunque Es la última que he cantado Me apetece cantarla otra vez Y Y me voy a despedir con mi día de suerte No sé cómo lo veis ¿Os gusta? ¿Os gusta la idea? A mí también Sí, sí Lo guardaré Lo guardaré Este directo Se queda ahí guardadito Si no la lío Que yo soy especialista En liarla Pero sí La guardaré Así Esa final Ya huele a fines de semana Martes con cara de viernes El buen rojito me llama Hoy es mi día de suerte No sé qué tiene este martes Que estoy haciendo un directo Blanco Un abrazo hermano Ya comienza el nuevo día Vamos que no queda nada Quiero recorrer el mundo Contigo Siempre contigo Viajar sin pensar en el rumbo Sonrío Me siento vivo Yeah Quiero recorrer el mundo Contigo Siempre contigo Yeah Viajar sin pensar en el rumbo Sonrío Me siento vivo Me siento vivo Yeah Y el que parte y reparte Se queda a la mejor parte Tienes que te vien Porque hoy es riquete Marte Muévelo Muévelo Tienes que estará conmigo Tienes que estar conmigo Y el que parte y reparte Se queda a la mejor parte Tienes que te vien Contigo Siempre contigo Yeah 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 Muchísimas gracias familia Os quiero De verdad Pasad buena noche Estamos en contacto por aquí Muchísimas gracias Por estar conmigo Por cantar conmigo Por disfrutar conmigo Todo mi ánimo Toda mi fuerza Para todos estos días Complicados que nos quedan Y nada De verdad Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Porque me dais la vida Muchísimas gracias No Es un besito también para ti Que te acabo de ver De verdad Muchísimas gracias Os quiero Muá Chao